Andrés Hurtado arremete con sus hijas por ser eliminadas de El Gran Chef. ¿Cómo van a sentirse ganadoras si no han ganado nada? Josetti y Genesis Hurtado fueron eliminadas de El Gran Chef. Famosos y Andrés Hurtado arremetió contra ellas y el jurado del Dialety. ¿Qué les dijo? Andrés Hurtado ya había echado las alas sus hijas Genesis y Josetti Hurtado cuando lanzó en sus predicciones que las eliminarían rápidamente de la nueva temporada de El Gran Chef famosos X2 y así fue al ser ambas. Retirabas del Dialety de cocina el pasado 7 de febrero. Tras ello, ambas tuvieron palabras de agradecimiento por la oportunidad aludiendo que nunca antes habían puesto un dedo encima a la cocina y que se sentían ganadoras. Esto generó la indignación de su padre, quien las humilló en las redes sociales al enterarse de la noticia. Andrés Hurtado se pronunció al ver que sus hijas fueron eliminadas en la primera fecha del Dialety y no dudó en tener duros comentarios hacia sus engreídas, quienes dijeron sentirse ganadoras pese a solo tener un breve paso y ser vencidas por las duplas de Austin y Steve Palau y la de los actores Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar. ¿Cómo se van a sentir ganadoras si no ganaron nada? Antes de entrar a esto a lo mejor se hubieran preparado, no creen, escribió en una historia de Instagram con el fondo de la competencia del Dialety. Esto luego que las influencers tengan sentidas palabras de despedida reconociendo que, pese a ser eliminadas, aprendieron mucho. Nunca he hecho un arroz con mariscos ni cortar un pescado, son tantas cosas que de un huevo frito no sabíamos. Al margen de no quedarnos nos sentimos ganadoras de corazón y la experiencia hace que tengamos diferente nivel de respeto a los chef, cocineros del país. Son unos artistas en lo que hacen, expresaron en las redes del Dialety de Latina. Andrés Hurtado chanca a Nelly Vaz de Nelly por eliminar a sus hijas. Sin embargo, Andrés Hurtado no dudó en defender a sus engreídas luego que uno de los miembros del jurado, Nelly Vaz de Nelly, expresó su sentir tras ser eliminadas aludiendo que se les extrañará. ¿Qué dijo el popular chivolín? El conductor de televisión estaba enojadísimo por su comentario y lo expresó en las siguientes líneas. Miren lo que les pone la jueza Nelly Vaz de Nelly, chicas, las extrañamos. ¿Cómo las va a extrañar? Si la juez misma las ha votado. No entiendo a mis pobres hijas, sentenció.